¿Qué es el proyecto de investigación? Es un profesor investigador, pero lo que no había escuchado es que cada profesor tiene que buscarse con el mundo empresarial, con la vida socioeconómica, su partner para que esto funcione. O sea, para mí era una rotura de esquemas porque yo vengo del sistema español, yo vivo en Bélgica, aunque trabaje en la UIC y el sistema español, francés o belga, la universidad es una especie de mundo en donde los profesores, hay un patronato, sea pública o privada, hay alguien que da el dinero, da las líneas de investigación y adelante. Y ahí descubrí por primera vez, alguien que te lo dice a la cara, aunque todos lo sabemos de espaldas, pero te dice a la cara, no, yo tengo que buscarme recursos para un proyecto de investigación. Me gustó la honestidad porque lo sabíamos de espaldas, pero no me lo había dicho nadie así como algo natural. Ese fue un primer impacto. Segundo, estábamos en un congreso en la Universidad de Sherbrooke de profesionalización, de actualización de profesores, y nos trajeron una experiencia que era de ingeniería. Yo pensaba que todos éramos del mundo de educación porque estábamos hablando de formación universitaria para la gente que tiene experiencia profesional. La experiencia que nos presentaron era, la facultad de ingeniería, un proyecto de máster, de maestría era, un profesor con dos alumnos que hacían este máster, tenían que construir una máquina para pelar y cortar, pelar troncos de árbol, Canadá, los árboles, pelar troncos de árbol y cortarlos en tablones, disculpen mi castellano porque a veces, tablón, haciéndolo, si fuera posible, mucho más rápido que las existentes y con un desgaste inferior de las cuchillas que tenían que cortar esto. Ese proyecto de investigación-acción fue el proyecto de máster que dirigió, digamos, todos los cursos. Es decir, ahí descubrí que esa separación teoría y práctica estaba rota. Se juntaba la teoría con la práctica en los procesos de investigación-acción. Con estos elementos y cuando me dicen en esa universidad que ahora están intentando en la facultad de medicina aplicar el sistema de alternancia, que es, yo no sé, Perú, no conozco, pero sé España o sé Francia o Bélgica, en donde el estudiante pasa siete años estudiando medicina y después hace su concurso, su MIR, médico interno residente, y ahí va a entrar en los hospitales y hacer la especialidad. Y cuando me dicen que con los alumnos de primero, en vez de primeros siete años de teoría o cinco, van a partir de un caso real, de un enfermo, y de a partir del estudio de un enfermo, no quiere decir que los alumnos vayan a manipular al enfermo, hay un profesor, pero hay un caso, hay un enfermo y a partir de ahí estudiaremos todas las materias en relación a una realidad, a un enfermo. O sea, el aprendizaje enfocado de forma distinta, la verdad es que me sorprendió mucho cómo están evolucionando las universidades. Investigación, investigación, acción, partir de la realidad y una visión, vamos a llamarlo así, integral, por ejemplo en este caso del enfermo, no sé si me explico, no hay sólo el del corazón, el anestesista, el no sé qué es, el enfermo como persona completa con muchos elementos. Luego llegaremos a las especialidades. Lo que hemos hecho en la Universidad Internacional de Cataluña en este tema, en relación a la alternancia y universidad. Aquí hay los pasos que iremos explicando. Entonces, lo primero es ideas sobre alternancia y universidad. La combinación trabajo-escuela-trabajo no es nueva, es de la edad media. Los constructores de castillos y catedrales y todas estas cosas, cuando empieza el sistema de formación de técnicos, de arquitectura y no sé qué, se hacía formación y trabajo. ¿Por qué se tiene que formar a los encargados de la construcción y tienen que hacer dibujo y tienen que interpretar planos y no sé qué? Porque si no se caerían los castillos, lo que se estaba construyendo. Entonces, hay una formación ligada al trabajo que empieza en la edad media. Y luego se ha ido perdiendo, porque se han consolidado como dos modelos de educación universitaria. Uno de investigación, que es investigación-acción, más o menos, el anglosajón. Y otro que es el latino, que es de memorización. O sea, nosotros estamos en el sistema latino, al menos hablo de España, Francia, no sé qué. Usted aprende, es el sistema que los jesuitas en Francia, cuando comienzan la educación, lo van imponiendo. Aprender para después hacer. No es el aprender haciendo, sino aprender y después aplicar. Que tiene sus grandes ventajas y no voy a renunciar de mi madre, ¿no? O sea, pero tiene sus grandes ventajas, pero es aprendo y luego aplico. No sé si a ustedes han visto esa película, el club de los poetas muertos, o no sé cómo se llama, el círculo de los... La sociedad de los poetas muertos, ¿no? En esa película, a mí me ayuda mucho cuando tengo que formar a los profesores, porque cuando empieza la película se ven cinco estilos diferentes de dar clase. Cada profesor dice que su materia es la más importante. El uno les amenaza con exámenes, el otro les no sé qué, ¿no? Pero si vemos el desarrollo de la película, nos damos cuenta que el sistema anglosajón, obliga, hace que el alumno investigue, trabaje, produzca. Una frase que me gustaría que quedara clara. Es el cambio del aprendizaje, lo que queremos con la alternancia. Cambio del aprendizaje por consumo de saber al aprendizaje por producción de saber. ¿Qué significa aprendizaje por consumo de saber? El profesor sabe, el alumno consume los conocimientos del profesor y lo reproduce. Y mejor reproduce lo que el profesor le ha dicho, más buena calificación tiene. Es un aprendizaje por consumo de saber. En el sistema anglosajón y en el sistema de alternancia, lo que pretendemos es que sea el aprendizaje por producción de saber. Es decir, el alumno no solo recibe del profesor, sino tiene que investigar, tiene que trabajar, tiene que aplicar. Entonces es un cambio que aunque aquí teóricamente había escuela-trabajo, hemos ido separando. En la segunda mitad del siglo XX se retoman algunos usos medievales universitarios. Y para los niveles previos a la universidad, la alternancia ya estaba difundida a finales del siglo XIX. Algunos de ustedes conocen el sistema de enseñanza de Alemania, que es el sistema dual, donde hay empresa-escuela desde siempre. He contado antes, algunos compañeros de ustedes, algunos de aquí, una anécdota, pero en España, antes de entrar en la Unión Europea, nos vinieron a evaluar el sistema de formación profesional y técnica. Conclusiones de los señores del CDFOP, del Centro Europeo de la Formación Profesional. En España están enseñando a nadar fuera del agua, el profesor de natación nunca nadó y está dando el curso de natación en un taburete, en una silla. Algunos explican la lección de memoria y otros leen del libro. Ese era el resumen. ¿Qué quería decir? Que muchos o la mayoría de los profesores nunca habían trabajado en ninguna empresa y estaban dando clases a los futuros empresarios o pequeños trabajadores. Que se estaba enseñando a nadar fuera del agua, es decir, se querría imitar la empresa, el mundo socioeconómico, en la escuela. Y por eso se construían talleres, que hay que tenerlos, no digo que no, pero nunca puedes reproducir exactamente el sistema complejo sistémico que es el mundo social y económico. Entonces, había una separación entre la escuela, o hay una separación en tal. Este alemán, que era alemán él, nos dijo, y ese es el colofón que nos molestó, nos dijo, el ingeniero español da órdenes, el ingeniero alemán da consejos. Y ya nos fastidió mucho, ¿no? Porque, usted sabe, los españoles son muy chulos, muy toreros, se creen los reyes del mambo, ¿no? Y entonces, cuando les dicen esto, nos molestamos, ¿no? Y dice, sí, porque el ingeniero alemán, como ha hecho ese sistema dual de formación, de alternancia, escuela-trabajo, le puede decir a un obrero, oiga, esto se hace así y así, porque de esta manera funciona mejor. El ingeniero español, como no lo ha hecho nunca, le dirá, hágalo bien, le da una orden, pero no le dirá al como, porque él nunca lo hizo, ¿no? Ahora, el resultado lo vamos viendo también, económicamente, el país que aguanta Europa se llama Alemania, ¿no? Si ustedes leen las noticias, todos estamos viviendo de los que realmente tienen la industria y las nuevas tecnologías y todo esto, ¿no? Entonces, para decir que en Alemania, los niveles previos a la universidad han sido con alternancia al sistema dual desde siempre, ¿no? Rápidamente, la alternancia y la universidad. La primera universidad europea en el año 1088 en Bolonia, después en 1170 en París, Oxford, Valencia, se van creando las universidades. ¿Quién crea la universidad? La iglesia. La iglesia pone en marcha la universidad con ese interés de ese conocimiento global, integral de la persona, ¿no? Las escuelas catedralicias y esto que decimos de la media, los aprendices se les explica a partir de la experiencia, ¿no? Luego ya empiezan las universidades, ¿no? La de San Marcos en Lima, ¿no? Santo Domingo. Aquí vamos viendo un poco cómo se va creando el mundo universidad. La educación es propiedad comunitaria y universal y hay esos aspectos que ahora mismo Juan Pablo II ha vuelto a reseñar, ah, perdón, Benedicto XVI ha señalado, ¿no? Interdisciplinaridad, formación integral, autonomía, libertad, la búsqueda de la verdad. Hay un elemento clave que es los profesores y los alumnos en régimen cooperativo. En régimen de buscar el conocimiento, buscar la verdad, aprender juntos, ir avanzando en esa búsqueda de la verdad, ¿no? La Universidad Internacional de Cataluña y este también, tiene unos principios humanistas, ¿no? Y hablamos mucho de formación personalizada, de atención personal al alumno. Pero, digo pero, ¿cómo hacemos realmente esto? ¿Cómo hacemos realmente esto? En la formación por alternancia, en el sistema inglés, vuelvo a la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Ustedes ven que hay un gran protagonismo de la tutoría entre el profesor y el alumno. La tutoría es un elemento clave, es un elemento clave de la formación por alternancia o de la formación universitaria o de la formación investigadora. Si alguien de ustedes envía a un hijo suyo, digo porque ustedes ya han estudiado, no van a estudiar, a Oxford o a Cambridge, ahí le van a hacer pagar una matrícula carísima por el tutor de su hijo. Y el tutor de su hijo se va a encargar de su hijo desde el primer alumno. ¿Y qué va a hacer el tutor? Va a hacer un seguimiento integral de la persona. ¿A partir de qué? De lo profesional. De su aspecto, de su proyecto profesional, de su tesis. Déjenme, a lo mejor me voy, bueno voy a seguir esto, pero después quiero llegar al tema, voy saltándome, porque me dijeron que teníamos 20 minutos y después sobre todo preguntas, entonces a lo mejor me... Pero entonces, vamos por estas ideas básicas, ¿no? ¿Cuál es la primera idea de universidad? Una corporación de maestros y aprendices en busca de la verdad, a través de la formación para un desarrollo armonioso de la persona y el ejercicio de la vida en comunidad. Esa es la idea que crea las universidades y que la estamos retomando, reviviendo. Se quiere rehumanizar la universidad, ¿no? Que la universidad no sea un puro producto utilitarista, mecanicista o... ¿Eh? Bien. ¿Cuál es la idea primegénica de la alternanza? CEFA es el símbolo que en otros centros de educación por alternancia, ¿no? Lograr el desarrollo del territorio donde se actúa partiendo del desarrollo personal, la formación integral de los actores, autores, de su propia formación y el desarrollo de la comunidad. Aspectos clave de un sistema universitario en alternancia. Pues, mire, con dos esquemas nos vamos a entender rápido. Esto, este... Este triangulito que pone aquí lo hizo el profesor Dubet, que es de la Universidad de Burdeos, y a mí me gustó mucho y lo saqué, ¿no? La universidad tradicional, en general, usted habla con cualquier profesor, digo en general, no hablo de casos específicos, ¿no? Se dice que la universidad es ideológicamente progresista. Nos creemos... Tú hablas con un profesor y él es progresista, es actualizado, es moderno, eso... Pocos profes te dicen que no son progresistas, no he escuchado a nadie. Pero pedagógicamente, en la práctica, solemos ser dinosaurios, ¿eh? O sea, estamos enseñando como aprendimos, y estamos... Y nosotros aprendimos como tal, y no hemos modificado los sistemas de enseñanza. O muy poco. No significa que no utilicemos nuevas tecnologías, a veces con métodos tradicionales, ¿verdad? Pero utilizamos nuevas tecnologías, pero el método sigue siendo el mismo, no sé si me explico. Método de examen, método de repetición... Entonces, ideológicamente somos progresistas, somos modernos, estamos avanzando. Pedagógicamente más conservadores que los dinosaurios. Y el resultado es que sociológicamente somos segregadores. Estamos a veces impidiendo, impidiendo... Mire, yo soy pedagogo, y digo, gracias a Dios que cuando Einstein estaba ahí en su... No existía la pedagogía como ahora, como ciencia. Porque hubiera sido clasificado como niño disléxico, lo hubieran llevado a una escuela especial, y no hubiera sido Einstein, no sé si me explico, ¿no? O sea, ahora intentamos clasificar a las personas, meterlos en casilleros, sin tener en cuenta que la persona es integral, que es sistémica, que hay muchas cosas, ¿no? Hay como este niño confunde los números o las letras, disléxico. Casilla B, para los niños especiales, ¿no? Cuidado. Hay dos maneras de aprender, inductiva y deductiva. Yo creo que lo ideal es mezclar las dos. El sistema inductivo... El sistema deductivo, vamos a decir, es el clásico de la universidad y el clásico de la escuela. Es primero la teoría y después la práctica. Primero aprender y después hacer. Pero ahora yo les pregunto, y la mayoría de nosotros, cuando yo me compro un teléfono celular o un aparato de fotos o una computadora, hay muy poca gente que se lea primero las instrucciones completas y que cuando las comprendió, ahí pone en marcha el aparato. Yo diría, la mayoría de nosotros me dan el teléfono celular, empiezo a apretar botones, cuando ya no sé cómo funciona. Busco un compañero, busco otro que sabe, que tiene experiencia, si el otro tal, y luego ya al final, el botoncito tal que no sé para qué sirve, ahí busco las instrucciones. Eso es un aprendizaje inductivo, de lo concreto a lo abstracto. Pero en la práctica la universidad es justo al revés. Hay muy poca relación, muy poca, entre lo concreto, la máquina, y las clases teóricas. Por eso la universidad se convierte en segregadora, porque gente que tiene inteligencia más inductiva que deductiva, se la deja al margen porque no es capaz de repetir de memoria lo que el profe quería que repitan de memoria. En la universidad por alternancia se pretende, ideológicamente, ni progresista ni retrógrada, personalista. Hay que servir y cuidar a la persona. Metodológicamente o pedagógicamente, dinámica. No nos podemos dormir ni pensar en la universidad del siglo XVIII, valorando todos los principios que podía tener, pero tenemos que actuar con los métodos y los sistemas de hoy. Ha de ser dinámico, o sea, ha de ir construyendo. Y sociológicamente, integrador. Y eso es lo que se pretendería con una formación universitaria más moderna. Esta presentación se la puedo dar, o sea, yo no tengo aquí monopolios, ¿cómo se llama esto? Copyrights ni estas cosas. George Lerberg, que es un profesor de la Universidad de Tours, construyó estas características en el sistema universitario de alternancia. Por una parte nos dijo una dimensión institucional, corresponsabilidad y partenariado. ¿Qué significa eso? Una universidad que no tenga muchos partners en el mundo de la empresa, en el mundo social, está aislándose, ¿no? Y ahí es muy importante, y ahí otra confusión. A veces queremos al partner para que me dé dinero. Empresa Danone, ¿me paga un aula, por favor? Y la Danone me paga un aula y pongo aula Danone. ¿Cuántas veces le pido al señor de Danone qué técnicos necesita usted, qué formación tiene, qué estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar? Cierro el paréntesis porque muy poco. En general queremos a estos patrones o padrinos, lo que sea, para esto, y pocas veces los universitarios les pedimos, analíceme lo que estoy haciendo, cómo lo puedo mejorar, cómo podemos trabajar en conjunto. Por eso, una dimensión institucional de corresponsabilidad y de partenariado. Una dimensión didáctica con estrategia de enseñanza transdisciplinar. Voy a ir a lo del transdisciplinar ahora un poco en profundidad. ¿Cuál es uno de los problemas más importantes que yo he encontrado en América Latina en la mayoría de los países? Acá conozco poco porque es quizá la primera relación con una universidad que tengo en plan así. Mucha gente finaliza sus licenciaturas, sus cursos, cursó, tiene la currícula hecha, pero no hizo la tesis. Y como no hizo la tesis, no tiene el título o no tiene el diploma. Y cuando quiere hacer la tesis, cambió la currícula y tiene que cursar tres materias más porque no se cursaron. Entonces hay un paquete ahí extrañísimo. Cuando hablamos de una estrategia transdisciplinar, es incluir la producción de tesis en los programas de formación. Y meter dentro del programa de formación de los últimos años la producción de su proyecto de investigación. Y ese proyecto es acompañado por el profesor. Tú y yo, y no sé a quién hablo, hemos acompañado tesis. Hemos sido dirigidos, alguien ha dirigido nuestra tesis y hemos sido directores de tesis. ¿Qué es eso? Nos podemos atacar porque estamos en familia. Un alumno me dice, me piden tal, le voy a dirigir la tesis. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que me puede llamar cuando sea, le daré audiencia cuando pueda y le daré tres listas, pero la tesis la hará él solito. Y la hará él solito. Y esa es la pura verdad. Y entonces uno cuando investiga se encuentra en una soledad enorme y nos pasa que a veces esa transdisciplinaridad, ese acompañamiento, lo dejamos abandonado. Lo dejamos abandonado porque yo soy el director de tesis, le digo lo que está mal, lo que tiene que corregir, y por dónde tiene que ir, y ahí está. Y no estamos haciendo algo que queremos en este tipo de universidades que es la formación personalizada, ni la formación integral. Se habla mucho de formación personalizada. Yo puedo preguntarle a un muchacho de estos, ¿Tienes novia? ¿Fumas drogas? No sé qué. Me va a decir, ¿y a usted qué le importa? Esta es la respuesta que me va a dar, así de simple. A usted qué le importa. Ahora, si yo le estoy acompañando en su proyecto de investigación y el muchacho no avanza y tiene problemas y se agarra ahí una confianza y se empieza a ver un trato, va a ver en mí un tutor de verdad. Ese tutor, vuelvo al círculo de los poetas o a la sociedad de los poetas muertos, que el muchacho le habla de sus materias y tal, y también le habla de los problemas con su papá, ¿no? Entonces, ese acompañamiento personalizado parte, o debería partir de lo profesional, de lo intelectual, para luego llegar a lo humano y a lo ético y a lo espiritual, y no al revés. Y tenemos una herramienta en la formación personalizada, que es los proyectos de investigación, que permitiría hacer una real tutoría partiendo de la visión integral de la persona. Y a veces esa tutoría y esa transdisciplinaridad no somos capaces de aplicarla porque dejamos el proyecto de investigación para después de la universidad. Acabó sus cursos, cursó, aprobó, haga su tesis. ¿Cuándo eso sería una fórmula? O está siendo, yo vuelvo al sistema Sajón y a lo que está pasando ahora. Ese proyecto de investigación no es después, sino es durante la formación. No es pos-universidad, sino es durante la universidad. Eso nos sirve, dimensión didáctica y dimensión pedagógica, ¿no? Acompañamiento personalizado, saber compartido y el aprendizaje por producción. A veces, o ahí se les va a pedir una investigación, acción, investigación, acción acompañada, que luego puede ser socializada entre el grupo, comunicada entre el grupo, compartida en el ámbito académico y la universidad se va enriqueciendo con las producciones de todos los alumnos. Vuelvo a la idea inicial, profesor-investigador, que tiene sus alumnos como parte de este trabajo de investigación. Rápidamente, las ideas base, ¿no? El itinerario formativo está basado en la experiencia, en trabajo y en la propia realidad que quiere transformar. Pasa de una lógica de aprendizaje disciplinar a una lógica de aprendizaje sistémico. Esto cuesta, porque cada profesor queremos ser dueño de mi materia y en mi materia que no se meta nadie, ¿eh? Eso es así. Cuando tengo un proyecto de investigación, tengo que unir varias materias, tenemos que ceder todos, ¿no? El aprendizaje es por producción de saber y no por consumo, lo que requiere pasar de actor a autor. Actor quiere decir, estoy haciendo algo, autor lo estoy explicando. Me sirvió mucho un profesor que tuve, que con tres palabritas nos situaba la diferencia entre información, conocimiento y saber. ¿Qué es información? Lo que estoy haciendo y ahora, las clases que damos. Cuidado, cuando nosotros éramos chiquilines, teníamos pocas informaciones. Nuestros alumnos, el problema que tienen es la cantidad de información que tienen. Porque cuando nosotros íbamos a clase, en el fondo, el maestro, aunque en la universidad, al menos yo cuando fui a la universidad, y como no había internets ni nada por el estilo, lo máximo que tenías es un acceso a la biblioteca y cuando podías. La información estaba muy limitada. Nuestros jóvenes, que no son ni peores ni mejores que nosotros, yo diría mejores son, porque son más dinámicos, tienen cantidad de información a discernir y a colocar y a no sé qué. Entonces, el consumo, el alumno o el estudiante, tiene que pasar a ser autor de la investigación, siendo actor, actor es aprender, actor es hacer, acto, hacer, auto, escribir. ¿Cómo le conseguimos que pase de esa información que recibió a esa segunda etapa que es el conocimiento? ¿Qué es lo que él tiene? Información, conocimiento, lo que yo retengo. ¿Y a qué llamamos saber, que sería la tercera palabra? Información, conocimiento y saber. A cuando yo sé explicarlo a los demás. Y los explicar de forma oral en un proyecto, en una tesis, o lo que se llaman conocimientos populares, que son los conocimientos transmitidos de los antepasados, pero el saber es cuando se transmite, el saber popular. Información, lo que recibo, conocimiento, lo que retengo, saber, lo que doy a los demás. Entonces, los proyectos de investigación, las tesis, tienen que ser esa sabiduría que se conceptualiza en un documento. Por tanto, la tesis suele ser el hilo conductor de la formación, acción e investigación. Y cada estudiante necesita y recibe un acompañamiento personalizado. Y en la estructura horaria existe el tiempo del acompañamiento de su tesis y de esa tutoría. Por tanto, el aprendizaje es personal, investigación, acción personal y colectivo. Los trabajos de todos los alumnos, sus investigaciones son compartidas por la comunidad educativa. Bueno, alguna frase, la investigación es el hilo conductor de la formación, hablo de los sistemas sajones de alternancia. No hay verdadera formación sin transformación de un problema en acción. Entonces, muchas veces, la manera de llegar a esa tesis es un problema, buscar la solución. Bien, sabemos, ¿no? Una problemática, una hipótesis y ahí uno avanza, ¿no? Bien. Transformar un problema en acción en tesis, ¿no? Varios elementos, no voy a llegar al detalle, ¿no? El alumno es actor, autor de su propia formación. Ahí tenemos, perdemos poder los profesores. Somos acompañadores, más que la formación es un acompañamiento personalizado, un distinto concepto de formador, una red de colaboradores, un proyecto educativo, dispositivo interdisciplinar, un contexto educativo, una investigación por producción y prioridad al hacer, a la experiencia, ¿no? Bueno, rápidamente una pequeña pincelada. El espacio superior europeo, el espacio superior, el espacio europeo de educación superior, que se llama así, tiene, están ahora cada vez más quitando lo que serían las actividades presenciales y metiendo más actividades no presenciales. Eso estamos copiando de los Estados Unidos del sistema Sajón. Menos horas de clase y más horas de producción e investigación. Es un cambio muy radical para nosotros, profesores, y también para los nuestros alumnos, porque el copiar y pegar funciona muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que lo que son clases, talleres, trabajo en grupo, tutoría y evaluación se reduzca a un 40% y lo que es trabajos teórico-prácticos no presenciales que el alumno hace por su cuenta, trabajos de campo, investigación y producción personal y acompañamiento sea el mayor tiempo? Así es como nos han colocado los horarios ya para los másters, para todas las maestrías, a los doctorados en Europa en el sistema de Bolonia. Poca presencia, mucho acompañamiento, mucha investigación. Es un cambio bastante radical, y por eso no están muchos profesores de acuerdo. No están de acuerdo, digo, por a veces, por la falta de comprensión, ¿no? Problemas. Burocracia, reconocimiento de títulos en interuniversidades, porque en Europa ahora lo que se pretende con eso es que todos los títulos sean reconocidos en todas las universidades de todos los países, ¿verdad? Más que los títulos, los créditos. Otra cuestión son los convenios, ¿no? Convenios con empresas, convenios a la descentralización del campus al campo, es decir, salir del campus universitario para irse al campo de experimentación, ¿no? Otro problema es los presupuestos y la financiación, ¿no? Pero hay aspectos pedagógicos que nos implican a los profesores, aquí había bautizado esto, ¿no? El profesor egoísta, el profesor isla y el profesor tieso, ¿no? No sé si estas palabras acá suenan bien, si suenan mal, disculpen, porque a veces en algunos países de América Latina alguna palabra suena fea, ¿no? ¿Quién es el profe egoísta? Pues ese profe que se cree dueño del saber y que él lo comparte y aprende con y de sus alumnos, ¿no? Perdón, que él no comparte ni aprende. O sea, que se tiene que pasar del profesor egoísta al profesor que comparte, que aprende, ¿no? De quien quiere enseñar a quien explica lo que el estudiante necesita aprender. Es decir, no explico mi programa, sino me entero de lo que ya saben, les acompaño en el aprendizaje y complemento lo que ellos no saben, ¿no? El profesor isla es aquel que trabaja aislado, que no trabaja con equipo, que no trabaja con los restos de compañeros de facultad, ¿no? Que practica un enfoque por materia, sino un enfoque sistémico, ¿no? Yo no sé nada de ingeniería, ¿no? Pero yo sé que ahora se habla de electromecánica, cuando antes cada cosa iba por su lado. Me parece que hoy, al menos en los coches, son electromecánicos, no solo la parte mecánica. En África, cuando voy por allí, me dicen que esto les ha complicado mucho la vida, porque antes la mecánica solo era más fácil que la electromecánica. Pero bueno. No se puede trabajar de forma aislada, sino cada vez al revés, ¿no? No hay un enfoque por materias, o debería haber un enfoque mucho más sistémico. Se tiene que salir de la lección magistral clásica, aunque pueda haber alguna, a crear contextos de aprendizaje, ¿no? Con ingeniería pedagógica. Esa palabra se está utilizando ahora mucho. Ingeniería pedagógica, ¿cómo modernizar, cómo actualizar, cómo estimular a que las personas aprendan, ¿no? Al querer saber, ¿no? Dejar de evaluar de forma cuantitativa, a evaluar de una manera continua, integral y personalizada. Evaluar por producción, ¿no? Hemos dicho problema la universidad, la estructura, hemos dicho problema los profesores, y hay otro problema que son los estudiantes, ¿no? Que hay que intentar evitar todo este fracaso escolar. Yo no sé, no conozco Perú, repito, ¿no? En España hubo una ley que eliminó la selectividad inicial, luego todo el mundo entraba prácticamente a la universidad, ahora han vuelto, pero resulta que la selectividad luego se hacía en primero y segundo año, porque de esta manera te cargabas a la mitad. Hay que ver cuántos entran y cuántos salen, para saber realmente lo que está pasando en la universidad, ¿no? Entonces, el alumno también tiene que poner de su parte, ¿no? Y aquí hay una serie de elementos, no voy a entrar, que es el aprendizaje, la hetero, auto y ecoformación, el alumno tiene que dejar de reproducir para producir, ¿no? Etcétera, ¿no? Son una serie de visiones, ya está. Bueno, yo con este esquema, con esto voy a intentar finalizar, aunque luego hay muchas más cosas ahí, para que podamos hacer preguntas, ¿no? La experiencia de la autoformación, como tema de investigación, o sea, investigar es aprender, entonces los proyectos de investigación, los proyectos de tesina, tendrían que servir para esto. Hay que hacer, hay que conceptualizar la heteroformación, abstracción, producción, acompañamiento, hay que producir, ¿no? Reflexión, comprobación, experimentación, el ritmo de adecuado entre la experiencia socio-profesional y la universidad. Se pretende juntar, unir mucho más la vida académica con el mundo social, el mundo profesional, el mundo económico, ¿no? Esto no puede funcionar separado, tiene que funcionar junto. No voy a explicar los casos aquí de experiencias que hemos hecho, pero para que haya innovación, la primera idea es que la universidad tiene que atreverse a construir alternativas, ¿no? Tiene que crear un partenariado con las empresas y otras instituciones no universitarias. Cuando hicimos estos elementos de formación por alternancia, la verdad es que conseguimos unos resultados, ya digo, interesantes de integralidad en la formación. Para los profesores fue un desafío, pero fue muy interesante porque formamos y nos formamos en este tema, este sería un poco el resumen, y con unas taxas de éxito bastante bajos, ¿no? Aquí hay una palabrita que es esta, el VAP, y que me gustaría lanzarla un poco, bueno, esta de ahí. La valoración de lo adquirido profesionalmente. Este es otro de los temas innovador que está sucediendo ahora en las universidades. Digo universidades de Estados Unidos, norte de Europa, en España esto no vale todavía. La valoración de la experiencia profesional. Muchas veces cuando se quiere formar a los profesionales, lo que se llama la profesionalización o la formación a lo largo de la vida, se utilizan los mismos métodos que para formar a los alumnos que son estudiantes, digamos, en formación inicial, que han acabado su secundaria, continúan, tal, sin tener en cuenta para nada la experiencia. En el año 80, en los años 80, perdón, se produce un movimiento de decir, la experiencia profesional tiene una validez académica, pero una validez no de dar títulos sino de permitir accesos. Y se ha empezado a experimentar lo siguiente, se puede entrar a hacer una maestría o hacer una licenciatura o una ingeniería, a lo mejor personas que no tienen el nivel inferior que requiere la universidad. Yo tengo estudiantes y esto es lo que aquí pasa, estudiantes que por validación de la experiencia hicieron una maestría en Brasil que es el caso número uno y estos señores no tenían licenciatura. Les explico este caso porque es bastante significativo para mí. Hicimos una maestría en educación con dos universidades, la Universidad Nueva de Lisboa y la Universidad de Tours. Aplicado en Brasil. De los 25 alumnos admitidos a la candidatura, cuatro tenían validación de la experiencia. Eran gente que no tenía licenciatura, pero estudiando su dossier de competencias nos demostraban que tenían un currículum excelente. Eran señores que como mínimo tenían 15 años de experiencia profesional. Son admitidos en el máster. Portugal no acepta la validación de la experiencia. Francia sí. Primer año se matriculan en Francia. Segundo año, como ya son universitarios, la Universidad de Portugal los acepta. Llega el momento de la prueba. La prueba es sólo la sustentación de la memoria de la tesis. No hay exámenes. Memoria de tesis. ¿Quién preside el jurado? El vicerrector de la Universidad Nueva de Lisboa, universidad pública de mucha reputación en su país. Hacemos los jurados, tal, 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 se acaban, se ponen las notas, perfecto. En la cena, que hicimos por la noche, a mí, que no sabía que ese señor no sabía, se me ocurre decir, ¿se han fijado que entre los 25, entre los 4 primeros con mejores notas, 3 son los de validación de experiencia? ¿3 no tienen licenciatura y han obtenido mejor nota en el máster? Ese señor, que estaba ya escuchando, abre el oído, lo conecta y dice, a ver, a ver, explíquenme. Le explicamos la cosa y dice, pues mire, si me lo hubieran dicho antes, no acepto presidir el tribunal, porque estos legalmente no tendrían derecho en Portugal a tener un máster. Pero, gracias a Dios, no me lo dijeron antes, he visto, he presidido el jurado, he visto los trabajos de estas personas y verdaderamente me interesa mucho investigar en este sistema. Porque me doy cuenta que estos profesionales han tenido un trabajo quizá más fuerte de conceptualizar, de escribir, pero han llegado a unos resultados, que son unos resultados académicos, superiores quizá a los que tenían derecho a acceder porque tenían la licenciatura. Este tema de validación de la experiencia profesional ya está instaurado en la mayoría de los países nórdicos, sobre todo para formar a profesionales, para capacitar a profesionales, pero con titulación universitaria. Ahora, en el año 2002, o 2004, me equivoco, han hecho ya algo que es peor, digo peor o mejor, pero no sé. El BAP significa no le doy título, le doy acceso a título, acceso a estudios. Entienden el tema, no se regala nada a nadie, simplemente yo le dejo a usted estudiar ingeniería aunque no tenga el bachillerato, vamos a decirlo así. Muy bien. Pero el BAE, que es lo que ahora han puesto en marcha, ya es mucho más complejo, es una persona que tiene mucha experiencia profesional, la universidad lo acompaña un año para construir su dossier de competencias y se le puede dar un título sin necesidad de cursarlo. Y esto ya parece el colmo, ya nos han hundido a la universidad, esto no lo quiero. Como yo no lo quiero ni me lo creía, pedí una tesis de alguien que le hayan aprobado el BAE. Y entonces me lo explicaron, lo he comentado antes, unas minas en la zona de Lille, crisis económica, y tienen que reciclar, reconvertir desde los ingenieros hasta el último obrero, o sea, alfabetización hasta maestrías y doctorados. Un señor que llevaba 20 años como jefe de personal, pero su título era maestro de primaria, pero de maestro y de primaria no sabía nada, pero llevaba como jefe de personal 15 años o 10, no sé cuánto en la institución. A ese señor la universidad le pone un tutor y la acompaña a fabricar su dossier de competencias, le han dado el título directo de máster en dirección de recursos humanos. Valorando la experiencia. No es ya acceso a estudios, sino titulación. No estoy diciendo que se tenga que hacer esto así, estoy diciendo que hay una revolución que está llegando en el mundo universitario. Estamos en lo que nos dice la UNESCO, la formación a lo largo de la vida. Ok. Alguno estudió para una cosa y luego está ejercitando otra. Alguno, entonces, todo esto, experiencia adquirida, cada vez tiene más valor. Por lo tanto, lo que se valora es la producción del saber, no simplemente el papel precedente. Estamos en unas variaciones, así, yo diría, interesantes en cuanto a la innovación universitaria. Los que han hecho formación en este estilo, alternancia y tal, han efectuado cambios, ¿no? O sea, cambios. Los estudiantes han mejorado en autoestima, se sienten capaces y se reconcilian con la academia. Las producciones son mucho mejores porque hay una producción a partir de su propia experiencia, de su propia práctica, ¿no? En este caso de los másteres, lo que hicimos en Perú, ocho han continuado o continúan doctorado, ¿no? Los profesores estamos descubriendo que otra universidad es posible, ¿no? Que se puede a partir de un enfoque inductivo con una lógica dinámica centrada en las personas, ¿no? Nada más, no quiero, bueno, aquí algunos elementos de esto, ¿no? Actores de investigación, hacer que cada una de las investigaciones sea el eje de las materias, la transversalidad, el acompañamiento personalizado, ya hemos insistido bastante. Es una pedagogía transformativa, es transdisciplinar, etc. Y este sería un poco el resumen, ¿no? Informar, formar, implicar, involucrar, preparación, compromiso, lo que decía Romano Guardini, ¿no? Lo primero que influye es la personalidad educadora, lo segundo su manera de obrar y solo en tercer lugar lo que se dice. Entonces, si somos capaces de acompañar en el proceso de saber al alumno y le hacemos investigador, pues estaremos potenciando personas que van a crear o van a ejercitar ese cambio cultural con esa misión de compromiso social y de búsqueda de la verdad que se pretende.